Un consejo para utilizar el ordenador es crear una sesión específica para nuestros hijos con sus aplicaciones y sus herramientas. Un consejo para utilizar la tablet es que preferentemente se use solo para jugar y con fines educativos. Un consejo para el móvil es instalar necesariamente herramientas de control parental y limitar el tiempo que pasan con él. Algo muy importante para las redes sociales es configurar los perfiles de las redes sociales a partir de la edad requerida y siempre con ellos. Un consejo para las aplicaciones es descargarla desde los sitios recomendados oficialmente y hacer una búsqueda de cuáles tiene instaladas con frecuencia. Y algo recomendable para los videojuegos es mirar y tener muy clara la edad a la que pueden jugar a ese videojuego y sobre todo muy pendientes de con quienes hablan o chatean mientras juegan con él. Y por último, la tarjeta de crédito lo más alejada del niño y del móvil.